La más reciente reunión entre delegados del gobierno nacional, entre ellos el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y siete facilitadores de las dos estructuras, se dio este lunes en Bogotá, donde estas bandas manifestaron su intención de continuar con el proceso. Expertos hablan de cuáles son los principales temas que se deberían negociar. Uno supone o espera que se toquen temas como de la vacuna, el tema del control territorial en los barrios, el tema de cuál es el papel que ha cumplido la oficina o estos 12 grupos, qué va a pasar si salen de ahí, o sea, qué va a ocurrir si llegan al espacio de la civilidad, qué va a pasar con esos lugares. En este proceso también se avanzará en la creación de foros urbanos para discutir sobre los derechos de las víctimas, las garantías de no repetición y las transformaciones urbanas. Es positivo que se produzcan estos avances, es positivo que se involucre la participación de la sociedad civil en diferentes temas de la agenda, especialmente en el tema de víctimas y en el tema de las reformas sociales. Aún quedan muchas dudas por disipar durante este proceso, como la garantía de que sea el desmonte absoluto y definitivo de las bandas criminales de la ciudad y sus rentas criminales, entre ellas el microtráfico y la extorsión.